Después de varias semanas que un poste de madera justamente ubicado en este punto que se encontraba totalmente destrozado y representaba un peligro para los vecinos de este lugar y gracias a su denuncia y a su confianza en Quiero TV acudieron a reparar o mejor dicho a reemplazar este poste. Un poste de madera ya se encontraba destrozado completamente, solo estaba dependiendo de las ramas de un árbol que se encontraba en este lugar. Para los vecinos ya presentaba un riesgo porque podría caerse en cualquier momento. El que estuviera dependiente de las ramas no evitaría que se viniera abajo, el peligro era que pudiera caer encima de alguna persona que fuera caminando por este lugar. Cabe señalar que este poste se ubica sobre la avenida Independencia, tardaron un par de semanas para que fuera reemplazado el poste destrozado por uno en mejores condiciones. E inclusive podaron parte de las ramas del árbol y colocaron el poste justamente a un lado donde se encontraba el anterior. Con imágenes de Oscar Rueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.